Vente conmigo, vámonos ya, esto va a comenzar Súbete a bordo, vámonos ya, nos vamos a encontrar One Piece Preparémonos para un mundo sin igual Lleno de peligros que nos acecharán Si tenemos precaución, nos buscamos al mirar Con un buen mapa ya verás, la leyenda se hará verdad Y el deseo que sentimos nos empujará Con humor y valentía hasta el final Y olvidar lo que hay detrás Vente conmigo, vámonos ya, esto va a comenzar Súbete a bordo, vámonos ya, nos vamos a encontrar Y con un poco de suerte y nuestra amistad Todos a bordo, todos a bordo, listo ¡Ya!